¡Como dicen los gabachos, Banda Machos is in the hall! Y ya vamos casi en la final y ni una parejita, ni un besuqueo, sin nada, nada. Y no porque yo quiera andar aquí de habladora, ¿verdad? Pero la Pisis ha andado aquí de pequeña, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero por lo menos ahorita al final dijo, me sigo esperando. O sea, que tenemos esperanzas. Está Géminis y Libra. Pisis le ha dicho que no a tochos morochos porque se está esperando por alguno de ellos dos. Vamos a ver si ahora sí lo logramos. Libra, ¿tú qué ofreces? Ofrezco un corazón usado. ¿Un corazón usado y ya muy aplastado o qué? Ok, ¿y qué tipo de mujer buscas? Que me cumpla por las noches y por la mañana. Que me haga mis huevitos al gusto. Al gusto. Y mira, ¿y tú como mexicano no deberías andar diciendo eso tampoco? No, no. Así debe ser. Ok. ¿Te gustó alguna de las tres? Sí. ¿Sí? Ok. Pisis ya le ha dicho a todos que no. No sé si sea porque se está esperando por ti. Así que te pregunto de una vez. ¿También a ti te gusta Pisis como a todos tus compañeros? Esa vez no. ¡Uy! Pisis, espero que no haya sido aquel, pues si no todavía nos queda el otro. Tauro y tenemos aquí a mi morenaza de fuego, Escorpión. Tú decides, Tauro o Escorpión. Escorpión. ¡Escorpión! ¡Escorpión! Ok. Escorpión, todavía queda Géminis, que es el niño cantor de... ¿Te esperas por Géminis o a ti te gustó Libra? ¡Beso, beso, beso! ¡Ya, ya, ya! ¡Suelte! ¡Ya, ya! ¡Suelte, suelte, 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 suelte! ¡Suelte, suelte, suelte! ¡Se la va a comer! ¡Ok, Géminis, tu turno! Ok, Géminis, ¿tú qué ofreces? ¡Qué calor! Pues yo ofrezco mucho dinero. No te creas, no, no, no. De repente ofrezco, ahora sí que no un corazón usado, ese está nuevecito. Este, ofrezco ser fiel, ofrezco serenatas por montones, ofrezco, pues, ¿qué más te puedo ofrecer? Mi corazón entero. Ok. ¿Te gustó alguna de las tres? Porque puedes hacerle la mala obra y tratársela de robar. Aunque ya, mira, aquella ya tiene el lística hasta acá abajo. Ya, como decían en mi pueblo, ya la chupó el diablo. Ya no. Ok. De este lado, ¿te gustó alguna de las dos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, Pisis se esperó, se esperó. Ya uno se le fue. ¿Es Pisis o Tauro? Me gustan grandotos para que me peguen. Tauro. Uy, venga para acá. A ver. ¡Panzón! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Panzón, inútil! ¡Panzón, inútil! Eso se soluciona rápido, no te preocupes. Trépate. Ahora sí. Ahí está. Ni mandado a ser. Hello. Aparte, abrázame a mí. Tauro. Ahora tú decides. Géminis ya dijo, no te da un corazón usado, te da un corazón nuevo. ¿Es Géminis, tu corazón? Sí. ¡Besos! 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 ¿Se lo va a llevar cargando o qué? Pásenle para acá, pásenle para acá. ¡Besos! 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 Ya no sé si se iban a dar el beso o no se lo dieron o qué. Denle un piquito nada más para... ¡Un aplauso para mis parejitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para Edward O. ¡Sí! 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 ¡Arremachos! ¡Arremachos! ¡Ahí! ¡Arremachos! ¡Para letras! ¡Arremachos! ¡Arremachos! ¡Vamos! ¡ поговорan toppeds! ¡Adremachos! ¡Aree! ¡Eso corazón es! ¡Oh! ¡UDOS!